En Nicaragua todos los partidos políticos tienen una deuda histórica con nosotros, el pueblo. En Nicaragua no hay un solo partido político que no tenga una deuda histórica con nosotros, el pueblo, que deben de saltar. Y que en este momento, principalmente de nuestra historia, tienen la gran oportunidad de cancelarla y de poder reivindicarse ante nosotros. Deben de tomar las riendas, de trabajar en conjunto por unas necesarias y justas reformas electorales integrales. Deben de trabajar en conjunto para sentar las bases a través de los mecanismos jurídicos e institucionales, en el marco de las leyes y de la constitución del país, para promover unas reformas electorales integrales que nos permitan a todos los nicaragüenses, sin excepción de ninguna clase, poder ejercer uno de los derechos humanos universales más elementales y básicos, el cual es tener elecciones libres, justas, transparentes y con total y completa observación nacional e internacional donde se respete el voto de cada uno de nosotros, donde se cuente cada voto de manera transparente y donde se respete la voluntad de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. No es tiempo para andar lanzando candidaturas presidenciales como algún grupo de políticos para presentarse ante el pueblo ya como una opción de candidato a la presidencia. No estamos para eso en este momento en Nicaragua, más todavía aquellos que pareciera ya piensan o sienten que son los candidatos a los cuales el pueblo les va a dar el voto, es de los que el pueblo se distancia porque en la sabiduría del nicaragüense todos sabemos que antes de sembrar hay que arar y antes de cosechar hay que sembrar. No podemos, y lo sabemos muy bien por el refrán popular, no podemos dejar comernos la carne sin tener en mano la ternera. Y hay algunos políticos en Nicaragua que sin dedicarse a un trabajo serio, silencioso, callado, pero efectivo, están buscando todo acontecimiento nacional o de algún tipo de impacto social para inmediatamente ellos salir adelante ante el pueblo como los grandes adalir, como los grandes abanderados de las luchas sociales. No es ese tiempo, no es el tiempo de las fotos, no es el tiempo de estar queriendo convencer al pueblo de candidaturas presidenciales, porque de hecho el pueblo sabe, decíamos que no estamos para eso y más bien tomamos distancia de ellos. Hay que trabajar en esas reformas electorales. Incluso la OEA tiene una deuda política y social histórica con Nicaragua. También la OEA tiene la gran oportunidad histórica de reivindicarse ante nosotros, haciendo un buen trabajo en este proceso de reformas electorales integrales que todos estamos necesitando. que el gobierno no tenga miedo, ánimo al gobierno, ábrase a renovar el memorándum de entendimiento con la OEA, invítela para que entonces todos juntos, como sociedad nicaragüense, a través de esos canales y medios que ya decíamos, jurídicos y constitucionales, se pueda trabajar en esas reformas y podamos todos los nicaragüenses en el momento justo y conveniente decidir quién es el que nos va a gobernar por los próximos años. Nosotros, esto es ser sal y luz de la tierra, que no se le tenga miedo al voto del pueblo, que no se le tenga miedo a la decisión nuestra de los nicaragüenses, si Nicaragua es de todos, si Nicaragua es para todos y somos todos los que vamos a decidir quién es el que queremos que nos gobierne para juntos poder levantar a nuestra patria, porque Nicaragua está hecha de vigor y de gloria.